Estamos con el Departamento de Educación Física preparando todo para mañana, como hacemos todos los años. Este año cumplimos 25 años yendo a Santa Rosa con los terceros años. Así que, bueno, 94 chicos van a viajar acompañados de sus profes y de alumnos de sexto, que van a ser un poco los coordinadores y los que nos ayudan con los grupos. Así que vamos a viajar mañana a las 6 de la mañana, nos juntamos en el instituto. Salimos 7 y cuarto más o menos, 12 estaremos llegando hasta el viernes. A las 2, 3 de la tarde, que prendemos el regreso para Vicuña y Maquena. Bien, en otro orden, Janine, bueno, también hay otra novedad para contar, que algo tiene que ver con lo que se cumplió hace poquito, que tiene que ver con el submarino Ara San Juan, que hay un atleta que está haciendo algo al respecto. Exactamente, Roque. Hay una persona que es un comandante que estuvo en el Ara San Juan, un marino, y que, bueno, varios de sus compañeros tuvieron la desgracia de padecer ese accidente, ¿no es cierto? Y él, como homenaje, es una persona ya jubilada, pero él es un gran atleta, está haciendo los Ironman en distintas partes del mundo, y bueno, como homenaje, y quiere hacerle un monumento ahí en donde sal, el zarpo desde Mar del Plata, corre desde Mar del Plata, corre, camina, se denomina él, hasta el Aconcagua. Después tiene 20 días para hacer cumbre en el Aconcagua, y llevar la bandera argentina en homenaje también a los 44 marinos. Y bueno, una de las pasadas que hace es por aquí, por Vicuña y Maquena. Y a través de un amigo me pude contactar con él, para ver si lo podíamos recibir. Él quiere simplemente dar a conocer lo que han hecho estos marinos y lo que significaba el Ara San Juan para la Argentina. Y bueno, entonces hace ese sacrificio. Él largó el 26 de octubre. Yo te he estado mandando algunas notas. Casualmente, anoche, él me actualizó el recorrido y ha podido avanzar bastante ahora en estos últimos días. Y él estaría el 29 o 30 por aquí. Primero me ha dicho que iba a estar el 2, entre el 2 y el 3. Pero bueno, ha avanzado bastante. Hace 45, 50 kilómetros por día. Y va parando en las distintas localidades. Donde, bueno, ahí lo atienden. Realmente da una nota y explica en las distintas escuelas y medios de comunicación la importancia del Ara San Juan. Yo creo que tenerlo aquí en Vicuña y Maquena es un honor para nosotros. Porque bueno, es una forma también de brindarle un homenaje a ellos. 29 o 30 estará seguramente llegando por Maquena. Bueno, y como vos decías, este hombre de alguna manera quiere que el Ara San Juan, por un lado, dar a conocer la actividad que realizaba. Por otro lado, que no se olviden, ¿no? De los 44 marinos. Fundamentalmente eso. Y que quede un recordatorio, un monumento. Él está haciendo este sacrificio en honor a sus amigos, en honor a esos héroes de la Argentina. Y bueno, como te digo, la idea es recibirlo de la mejor forma. Darle alojamiento, lo que necesite, si necesita gente para hacerle una fisioterapia. Y bueno, darle el almuerzo, la cena. Y él después seguiría camino rumbo Villa Mercedes, San Luis, Mendoza. Ahí hace una parada, unos días. Y bueno, después le queda lo más importante, que es llegar a la cima de la Concagua. Que él lo va a tratar de hacer. Es algo muy difícil, es una proeza muy, muy grande. Porque es un mes y pico de estar todos los días corriendo, caminando, por las distintas rutas del país. Así que, bueno, él se ha puesto como meta eso. Se preparó durante varios años para eso. Y esperamos recibirlo de la mejor forma posible aquí. ¿Estás coordinando vos desde Maquena todo esto? Sí, la parte que me toca de esta, tengo amigos también en San Luis. Así que ya les he estado tirando el dato, como para que ellos después hagan la cadena también como para el lado de Mendoza. Y bueno, se vaya corriendo así la noticia. Y lo vayan recibiendo en las distintas localidades. Gracias.